Música Sí, sur, sí, pero no tengo, no tengo mucho tiempo, pero... Guapo el sur. Música Pues ya está. Música Música ¿Alfredo? Adriana. Mira, estás espectacular. Toma, esto es para ti. Es un pijama. Alfredo, ¿esto es demasiado? Nada es demasiado para una mujer como tú. Música Esto, Alfredo... Hasta ayer yo pensaba que esta noche iba a estar como todos los años. De servicio, controlando el índice de alcoholemia después de las fiestas. Y mírame ahora. De paisano y a punto de ir al baile con la mujer más bella y maravillosa de todo San Martín. Me siento como... Como Don Johnson en su día libre. Música Pues vamos. Música Música Música